En Cartago, como en las demás ciudades del departamento, las autoridades de la salud incrementarán esta semana las jornadas de vacunación contra el COVID-19. En el caso de Cartago, se busca llegar al 70% de la población vacunada con el esquema completo. De esquemas completos, que sería primera y segunda dosis, tenemos ya seis IPS vacunadoras, antes teníamos cuatro, con el fin de aumentar las coberturas y habilitaron dos IPS vacunadoras extramural para poder cumplir con las coberturas de vacunación y poder cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud. O sea, que el sábado van a encontrar en el Parque Guadalupe, en el Centro Comercial de Nuestro Cartago, vacunación COVID para las personas que se puedan acercar. Y lunes, martes y miércoles vamos a tener los puntos fijos, que es el Centro Comercial Lo Nuestro, y Dime, HIL y Confanti, Entrada por la Quinta. Y van a estar las IPS extramurales en Edo Barros. El alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, hizo una invitación a los nortevallecaucanos y turistas de todo el país, para que en esta Semana Santa visiten a Cartago, disfruten de su clima y de sus atractivos turísticos. A todos los amigos de Cartago y de la región del norte del Valle del Cauca y de otros sectores, por supuesto, que vienen a Colombia y a esta región, los invitamos para que asistan a Cartago, a su religiosidad, a sus iglesias, al patrimonio arquitectónico con el que gozamos. También, por supuesto, tenemos hotelería y sobre ello, muy buena disposición en diferentes temas, donde la gente puede disfrutar, no solamente de la Semana Santa a la Semana Mayor, con regocijo, los que tienen esa fe, como aquellos que también quieren descansar y tener un rato de esparcimiento en este lugar. ¡Gracias!